Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de entrenamiento en Imparable. Quiero compartirles un mega super combo para que termine su entrenamiento de torso o otro entrenamiento que estén haciendo, con dos ejercicios mega re que te contra excelentes. Me encanta, me encantan las lagartijas, ustedes saben eso, me encanta. Y vamos a realizar al final de nuestra rutina de torso un combo, una super serie entre lagartijas, diamante o triángulo como tu llames, con un combo de 15 repeticiones de 5-5-5 de curve de bíceps con agarre prono, en supiración y neutro. Increíble, 3 series por 15-20 repeticiones para bombear un poco de sangre, también otro beneficio que es lubricar tus articulaciones, recuerda no entrenes pesado esto, solo de 15-20 repeticiones, 3 series descansando solo 30-45 segundos. Al finalizar tu rutina, vas a hacer con bandas de resistencia o solo sin peso, porque las llamantes son muy difíciles, vas a hacer 15 repeticiones con un tempo bien controlado. Apenas termines este ejercicio, recuerda, pasas al curve de bíceps, pero quiero que tú bajes todo el rango completo, con los codos juntos pegados a tu cuerpo. Recuerda, si tú ya puedes más de unas 20 repeticiones solo con el peso de tu cuerpo, te invito a que uses bandas de resistencia o te invito a que uses, por ejemplo, un disco en tu espalda con mucho cuidado o una mochila para que agregues más intensidad a tus ejercicios. Apenas termines este ejercicio, vamos a pasar a lo que es el curve de bíceps de inmediato. Ten preparadas tus mancuernas, por favor, en ese momento. Entonces, una vez coges tus mancuernas, empezamos con el agarre en supinación, en pronación, en un otro, como tú quieras, pero cada 5 repeticiones vamos a cambiar el agarre hasta que completemos 15 repeticiones totales. Recuerda siempre utilizar un tempo controlado, un rango de movimiento completo, con los codos siempre pegados en tu torso. No separes los codos, no hagas como un levantamiento frontal para hombros, solo utiliza la flexión de codo, que es para trabajar los bíceps de forma efectiva y eficaz. Para este super combo vamos a necesitar una banda de resistencia opcional o peso y también un par de mancuernas para que tú ahí estes. Recuerda tomar un peso el cual te permite realizar las reflexiones que te digo sin ningún problema y sin que llegues a la fatica muy rápido o que pierdas la forma. Recuerda cumplir con las 3 series de 15 a 20 repeticiones, descansando 30 a 45 segundos como tú lo necesites. Es increíble este ejercicio, las diamantes trabajan tus tríceps de forma formidable, incluso hay estudios, te lo dejo acá abajo y el otro ejercicio de Q trabaja todas las cabezas de los bíceps, así como los antebrazos. Increíble para irte a casa después de haber completado tu rutina de torso. Inténtalo, déjame tus comentarios, vas a ver, te va a encantar, no me defraudes y hazlo esta semana que viene. Ya sabes, somos imparables y mantente en forma. Para más de entrenamientos recuerda que se viene la herramienta alfa de imparables donde encontrarás un montón de cosas para tu transformación desde bibliotecas virtuales con entrenamientos todo automatizado para que tú llegues a tus objetivos. Estate pendiente que esta semana se vienen nuevas noticias. Soy Gero y esto es imparable.